Como si se tratara de una premonición, Jesús Santriz habló con Noticias RPTV en La Habana, Cuba, el 22 de septiembre del año 2015 y dijo la desconfianza que tiene el AFAR sobre los casos de extradición. Juzguen ustedes. Si el gobierno extraditó a sus paramilitares, que eran sus amigos, con mayor razón pudiera hacerlo con nosotros que hemos sido sus contradictores y para inventar cualquier excusa se da. Recuerde, Simón Trinidad, que era un vocero de paz de las FARC, fue demostrado en el Ecuador, luego extraditado a los Estados Unidos. En tres juicios, él venció a esas cortes demostrando que era falso que él hubiese narcotraficado en Colombia, pero con esa causa lo enviaron cuando la razón era la retaliación por su voluntad política. ¿Y usted sí cree que a nosotros nos van a pedir por rebelión? Nos van a inventar cualquier delito para extraditarnos y aquí también nos pueden inventar cualquier delito para extraditarnos. Hay que hacer un acuerdo en el sentido de que nosotros de ninguna manera podemos ser extraditados. ¿Esto se lo han expresado ustedes al gobierno en la mesa? ¿Les han dicho que tenemos miedo? Lo hemos dicho públicamente. No, miedo no, porque nosotros no tenemos miedo. Tenemos desconfianza. En Pasto, con la cámara de Andrés Timaná, Winston Vilacachapava, Noticias RPTV.